... Pues aquí estamos con Blanca Portillo, cuarta nominación al Goya y en alguna ocasión te he escuchado decir que My Shabell te ha cambiado la vida, ¿por qué? Pues porque ella es una mujer luminosa que hace que el mundo sea más bello y más tolerante y más hermoso, es una mujer de profundas convicciones y de repente estar cerca de ella, interpretarla, conocerla, pues eso te hace mejor persona a ti también. Es un trabajo que nunca voy a olvidar porque va más allá de lo laboral, llega a un lugar personal importante. Las cuatro nominadas en la categoría Mejor Actriz Protagonista, sois actrices que habéis superado los 45 años, ¿eso quiere decir que cada vez están escribiendo personajes de mujeres a las que les pasan cosas y tienen más de 40? ¿Hay que celebrarlo? Claro, yo creo que igual se ha descubierto muy tarde que después de los 40 y tantos pasan cosas, pero pasan y pasan cosas maravillosas, yo espero que esto continúe así. A mí me encanta pensar que estamos en esa franja de edad tan amplia y que va a partir de los 40 y tantos años. Se acabó esa idea de que con los 40 ya se acaba el mundo. No, todo lo contrario, empieza uno importante, nuevo y bellísimo. Cuando te llevaste el premio Forqué dijiste que un tanto por ciento muy elevado de tu trabajo era la mirada de Luis Tosar. Sin duda. ¿Cómo ha sido esa mirada que también está nominado? Luis Tosar sigue impresionándome y cuando hablo con él en directo, así de tú a tú, me sigue impresionando. Luis tiene esa mirada porque tiene un profundo fondo y tiene muchas cosas dentro que contar, que decir, y siente y piensa y tiene una ideología y una cabeza. Por eso mira de esa manera. Y sin duda, sin esos ojos yo no hubiera hecho, pero prácticamente nada. Blanca Portillo, Blanca Portento, como ya se la llama en la profesión, que estás maravillosa en silencio, te lo tenía que decir en el teatro, ayer terminó. Mira con quién está Carlos del Amor, a ver esa mirada si te suena. Vamos, mírala, mírala. Estamos. Ya está ahí. Y qué guapo está, por cierto. Sí, está guapísimo. Está guapo. Menos mal que Luis Tosar no llevaba el pinganillo puesto y no estaba escuchando lo que estaba diciendo Blanca Portillo, que hablaba de tu mirada y decía que sin tu mirada no podría haber hecho esta película. Luis Tosar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, puedo decir lo mismo, si la suya sería imposible. Nada de esto hubiera funcionado, o sea que ahí estábamos hermanándonos, conociéndonos y de alguna manera amándonos en ese momento. Qué película más especial, ¿no? Cuando charlamos con los miembros del equipo, todos resaltáis lo especial de esta película, decía Arbollaín. Sí, porque no deja de hablar de un episodio muy largo y muy doloroso de nuestra historia reciente, en el que hay mucha gente implicada todavía de manera muy directa y algunos de ellos además se han implicado de manera tan directa en la película que andan por aquí incluso, en el caso de Mike Schavel, ¿no? Pero aparte de Mike Schavel, muchos de esos protagonistas han estado ahí y de alguna manera nosotros teníamos que recoger ese legado, ponerlo, dejar la impronta que mal o bien pudiésemos hacer, pero con una gran responsabilidad y con esos elementos hemos jugado. Y al final el corazón, la emoción se pone en juego. Luis, hablábamos hace unos días en torno a una mesa que no sabía jugar al Muin, no sé si te acuerdas. Sigo sin saber jugar, o sea que... Te voy a llevar el cuarto Goya, ¿no? Como, como... Sí, podría ser. ¿Están nervioso? ¿Tienes aspiraciones? A ver, está... Hombre, yo intento disfrutar lo más posible, cosa que es un poco difícil en estos eventos, ya lo sabemos. Pero sí, la esperanza nunca se pierde. Yo creo que hay un favorito bastante potente este año, no lo nombremos, pero bueno, nunca se sabe. En cualquier caso, antes alguien me escribió un texto muy bonito y decían que el talento, igual que la sabiduría, era para compartir, no para competir. Me pareció una frase muy bonita para quedarse esta noche. Luis, y también para acordarse de... Me quedo con una frase también que hablábamos hace unos días, de agradecer la oportunidad, agradecer el estar aquí, porque muchas veces depende de un golpe de suerte. Sí, bueno, ese día lo hablamos mucho y somos cuatro muy afortunados, muy privilegiados dentro de esta profesión y en estos años de pandemia, además especialmente, ¿no? Mucha gente se está quedando en el camino y está tomando otra opción, simplemente porque es que es muy difícil trabajar. Nosotros hemos tenido mucha suerte y lo tenemos que agradecer permanentemente. Hemos tenido suerte con algunos trabajos que nos han llevado a otros que son maravillosos. Muchas gracias, Luis Tosar, y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y estoy con Jaime de Lorente. Los hermanos Cervantes, por cierto, empezaron en esto haciendo funciones de Navidad delante de sus padres. Ahí nació la vocación. Yo no sé la vocación de Jaime de Lorente dónde nació. Muy parecido, igual. Yo en el colegio, haciendo funciones de Navidad, ahí empecé el gusanillo. Oye, y vienes a entregar un Goya. Yo no sé si pone más nervioso entregarlo que estar ahí tranquilamente en el patio de butacas. En esta ocasión entregarlo, porque además doy a tu revelación, está nominado uno de mis mejores amigos y estoy muy nervioso. Ese momento de abrir el sobre y de decir el nombre, me imagino que, bueno, eso no se ensaya, eso se trae. Eso tiene que pasar. Puedo hacer un Penélope de repente, ¿no? Ojalá, ojalá que pase. Oye, Jaime, hablaba antes con Luis Tosar de la suerte de tener proyectos. Tú que no has parado de trabajar, me imagino que también das gracias por todos estos proyectos. Pero muchísimo. La verdad es que es un placer poder dedicarte a lo que amas. Poder trabajar en ello es una suerte. Bueno, Jaime, pues el que abra es el sobre muy bien. Y que digas el nombre de ese amigo que no vamos a desvelar quién es. ¿Te parece? No vamos a decir quién es, pero espero que lo diga. Tenemos aquí ahora mismo de las más simpáticas disfrutonas de la alfombra roja, Macarena Gómez, Aldo Comas, que además en su look, Rafa, trae mensaje incluido. Es un look muy bonito, muy llamativo, pero cuéntanos el porqué. ¿A qué se debe? Bueno, le hemos querido dar un homenaje a Verónica, Verónica Forqué, porque un día había Maca muy triste. Y le dije, vamos a hacerle algo en los Goya, ya que ella los disfrutaba tanto. Y un poco es darle luz a la oscuridad, ¿no? El arte puede ser el circo de los horrores o el circo del sol. Y nosotros hemos venido al mundo para dar luz. Y todo lo que tenga que ver con arte tiene que ser siempre luz, color. Verónica era luz y color, no era la oscuridad que se la llevó. Y llevas esa luz de Verónica pintada a mano, que la has hecho tú en el vestido. Podemos leer Verónica, eterna, mágica. Y un montón de palabras que están en el universo de Verónica. Y luego Macarena, guapísima. No, mira, entonces yo le he dicho a mi marido, yo quiero homenajear a Vero, a la Forqué. Se lo va a poner, para que se vea bien. Vamos a ayudarla, que veáis bien. Macarena, por si quieres decir algo, aquí tienes el micro. La Forqué. Yo quiero mucho a Verónica. La quería mucho porque yo empecé, no era tan niña cuando empecé, pero ya a mi edad fue como mi madrina. Empecé a trabajar gracias a ella prácticamente. Hacía de mi mamá muchos trabajos y ha sido muy importante en mi vida profesional. Y, bueno, quería dedicarle este homenaje. Mañana, por cierto, es el Día Mundial contra la Depresión. Dos millones de casos se diagnostican cada año en nuestro país. Y, bueno, pues no está de más recordarlo tampoco en alfombras rojas como esta. Tenemos a Javier Bardem, que ya está por aquí, está haciéndose fotos con toda la gente que le está esperando. Veremos si este año llega, la locura es esto, llega este sexto Goya y mucha emoción. Vamos a ver, ¿yo qué? Yo quiero preguntarle. Javier, hay nervios. Hola. No, ninguno. ¿Y ganas? Hay mucho agradecimiento por este recibimiento tan bonito. Bien. Yo he esperado mucho tiempo. Muchísimas ganas, lo voy a dejar porque ellos llevan mucho tiempo esperando. Y esperan con muchas ganas a ver si llega ese Goya por esa nominación, por el buen patrón. Y esto es lo que más se escucha en la alfombra roja. ¡Ay! Emoción. Me ha pisado el vestido. No pasa nada. Y ahí está Javier Bardem, que me pise Javier Bardem el vestido. Yo estoy encantada. Dice nuestra compañera que qué bocada que le pise el vestido a Javier Bardem. Bueno, espero no pisarte yo el vestido, compañera Nievesa Álvarez. Me gustaría que me pisara Javier el vestido. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo. Están todas las actrices diciendo, no vale, Nievesa Álvarez juega en otra liga. Viene con este vestidazo de Stéphane Rolant. Está espectacular. Oye, ¿cómo ha viajado el vestido? Cuéntame, ¿cómo ha viajado este vestido? El vestido ha viajado desde París, porque es de la última colección de Stéphane Rolant. Ella ha venido desde París, pero desde Madrid a Valencia ha tenido que venir en coche. La parte de atrás del coche. La parte de atrás, con todos los asientos doblados, porque no cabía de ninguna manera. O sea, que ayer me vine a Valencia con mi vestido. Oye, y muy importante. El año pasado, o hace dos, creo que llamabas las joyas de Gina Loyo Brígida. Y este año, ¿a quién pertenecieron las joyas de Nieves Álvarez? Leigh Taylor. Las joyas de Leigh Taylor, de Elizabeth Taylor. Esto es... Mirar, las joyas de Elizabeth Taylor. ¿Qué se siente? 971. Después de una pelea con Richard Barton, él le regaló un maravilloso collar y ella dijo, necesito un anillo a juego y se compró esta belleza de Bulgari. Maravilloso. Y me siento una privilegiada, porque una gran actriz como ella y poder tener el privilegio de llevar esta joya. Un icono de belleza, ¿eh? Sí, y tanto. Nieves, has celebrado 30 años en la moda. Se dice pronto. Sí, bueno, agradecida y sobre todo emocionada de 30 años tan bonitos y seguir disfrutando cada día de ellos. Felicidades. Gracias. Oye, el cine La Ronda está en esta alfombra roja, lleva un anillo de Leigh Taylor con todo lo que has hecho. ¿Nunca te han tentado hacer cine? Sí, me han tentado en dos ocasiones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mira, una era un grandísimo actor, director italiano y me propuso ser protagonista y tenía que ser protagonista y ciega. Y pensé, para ser mi primera vez, creo que. Lo gusta demasiado, ¿no? Lo vi como que en la vida hay cosas que, no sé, me da mucho respeto. Admiro muchísimo este mundo y me dio mucho miedo. Bueno, tú no. Y otra vez fue en Estados Unidos, pero tenía que hacer de modelo tonta y dije, no. De tonta, Nieves Álvarez no tiene un pelo. Y dije, yo me dijeron como el estereotipo, ¿no? Luego lo hizo una grandísima compañera. Oye, Nieves, no te cierres puertas que una nunca sabe, ¿eh? No, no, si yo las puertas las me las cierro. Ahí queda. Vamos a irnos con Elena Sánchez, que está con uno de los nominados a mejor actor por la hija, Javier Gutiérrez. Me estaba riendo con Javier Gutiérrez porque dice, claro, en un momento de la gala pueden decir, y el ganador es Javier, y luego, claro, no sabes si viene Bardem, sí. No, no, sabemos que viene Bardem, pero vamos, como una apisonadora, además. ¿Qué crees que está cantado este año? Fíjate que yo creo que es el más claro, porque hay mucha competitividad y hay grandísimos trabajos. Y como en todos los años, tiene que haber la sorpresa, ¿no? Que ahí está la salsa. Pero realmente este año el trabajo de Javier es tan incontestable que, con permiso de Eduard y de Luis, yo creo que no es que esté dado, pero vamos, que está cantado prácticamente. Estaba haciendo los deberes que me has preguntado y creo que entre los cuatro en tu categoría sumáis 40 nominaciones, 14 gollas. Creo que Javier tiene 5, Eduard 3, tú 2 y Luis otros 3. Bueno, qué maravilla estar en ese cuarteto, solo falta Antonio de la Torre. Bueno, y faltan algunos más, yo creo que... No me refiero entre los clásicos de esta alfombra. Bueno, Antonio hay que decir que es el actor con más nominaciones y Goyas también tiene un par de ellos, o sea que... Pero sí es cierto que para mí es un auténtico lujo, un honor y para mí, sinceramente, el premio es estar aquí en esta terna con estas tres bestias. Yo estoy feliz, primero por el trabajo, porque La Hija me parece una de las grandes películas, aunque no esté nominada este año, tengo mucha... Es mejor director, Martín Cuenca. Sí, pero tenemos una espinita clavada porque creo que podría estar entre las nominadas, pero estar aquí con Manuel defendiendo La Hija me da mucho gusto. Manuel Martín Cuenca, de hecho, tu último Goya fue con el autor de La mano de Martín Cuenca. Siempre dices que es un director que tiene una manera de dirigiros especial, ¿no? ¿Hay algo? Bueno, sí, aúna la sensibilidad con una forma muy artesanal de dirigir, un amor por la interpretación que no suele pasar a veces. Los directores o directoras están más pendientes a veces, no todos, evidentemente, pero más pendientes de otros aspectos más técnicos igual o de la película en sí que no de la propia interpretación. Y Manuel le da una importancia extrema y, de hecho, en el set de rodaje de Manolo, una vez que entran los actores, hay un silencio absoluto que yo no he vivido en ninguna película hasta ahora. Luego, ¿qué cosita tiene Manolo, eh? Con el lado oscuro de las personas. Con lo buena gente que es. Sí, porque además, él es un cachondo. Total. Ese cine que hace tan, ¿no?, tan serio, a veces tan trascendental, yo creo que no se corresponde con la imagen que él proyecta hacia los demás porque yo le tengo por un tío muy divertido. ¿Les podemos decir a los espectadores lo próximo que vas a hacer en teatro? Por supuesto. Venga. Bueno, sigo de gira con Principiantes, que tú viste. Me encantó. Por favor, véndela bien. Principiantes de Carver, me adivinó. Seguimos de gira y lo siguiente que voy a hacer es una versión teatral de Los Santos Inocentes, dirigida por Javier Hernández Simón y versionada por Fernando Marías, que nos dejó hace unos días. Así que va en memoria de este gran escritor, Fernando Marías, que ha hecho un trabajo excepcional. Y no queremos competir, obviamente, ni con la novela, gran joya literaria de Miguel de Libes, ni con la película de Mario Camus. Pero queremos aportar también, cómo no, el teatro se merece hacer grandes trabajos y tirarse al fango. Y qué mejor manera que hacerla con una versión de Los Santos Inocentes. Ará de Paco el Bajo. Ahí es nada. Bueno, honrando a Alfredo Landa. Estaba aquí yo charlando con Emma Suárez, tranquilamente, mientras nos dabais pasos. Séptima nominación, si no me falla. Tú la sabes muy bien, mis nominaciones. Sí, sí, tenemos aquí una especie de calculadora. Y hablábamos también de lo incierta que es esta categoría, la de mejor actriz. Nadie se pone de acuerdo, yo no me jugaría el sueldo a saber quién gana. Bueno, yo estoy muy contenta con mi nominación. Yo creo que ya mi nominación ha sido mi premio por una película como Josefina. Una película que representa a un cine de autor, un cine independiente, en la que he trabajado con Roberto Álamo, maravilloso. Tenemos a un director también nominado a Mejor Dirección Nobel. Tenemos también a nuestro montador. Así que estoy muy contenta de estar aquí. Una película llena de silencio. Lo hablábamos en el Festival de Cine de San Sebastián hace ya media vida. Pero una película en la que el silencio juega un papel muy importante. Fíjate, yo creo que este año hay varias películas que coinciden en los silencios. Porque también está La vida era eso, que también es una película de silencios. My Sabel también es una película que cuenta mucho el silencio. Y Madres paralelas. O sea, que creo que el silencio está de moda. Qué importante es apostar por el cine de autor. Y tú apuestas mucho por ese cine, por sumarte a proyectos, en principio, arriesgados. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que apostamos juntos, ¿no? El cine de autor también son los directores que me llaman. Es verdad que es un cine que me gusta. De hecho, ahora voy a hacer una película también muy bonita con Fernando Franco. Lo que hay que reivindicar también es que se le dé más tiempo a las películas en cartel. Estoy de acuerdo, Carlos. Sí, porque es una pena que este cine tan necesario, que cuente historias pequeñas, que son, al fin y al cabo, también las historias con las que se identifican muchos espectadores, personajes anónimos, sin vidas, con grandes aventuras. Y es un cine muy necesario. Y yo creo que, además, hay muy buenas películas en ese sentido. Y es un cine que gusta mucho. Enma Suárez, muchas gracias, mucha suerte y que aguanten más las películas independientes, las películas de autor. Sí, por favor, los distribuidores. Aguantarnos en los cines un ratito. Gracias. Gracias, Enma, Rafa y Ana. Qué guapa está, está Enma Suárez, con ese vestido de Teresa Helvitt, moda española. Y Eduardo Casanova, buenas tardes, con moda española. Claro que sí, moda española siempre. Llevas un traje muy especial de Jaime Álvarez, de la firma Mans, que tiene, hay otra historia, ¿no? Bueno, sí, yo trabajo bastante con Jaime, y Jaime, junto con mi estilista David Rivas y yo, hemos diseñado este traje, porque Jaime es uno de los diseñadores que ha hecho unas piezas en la exclusiva para mi próxima película, La Piedad, así que yo creo que lo más coherente era ir vestido de él. Eduardo, ¿qué ocurre con La Piedad? ¿Qué ocurre? He leído que te está costando la salud y que todo lo anterior que has hecho era un ensayo para llegar a esto. Sí, yo la verdad es que siento que todo lo que he hecho anteriormente era un ensayo para llegar a esto. Y me ha costado la salud, sí, claro que sí, pero en realidad yo creo que casi todas las obras artísticas, a todos los artistas o artistillas, nos cuesta de alguna forma la salud. Hay mucho lo que, es mucho lo que pones para conseguir que tu obra salga adelante. Entonces de alguna forma la pierdes, pero no pasa nada porque luego la recuperas. Mira, yo me he puesto lazos y la he recuperado. Bueno, la pandemia desde luego nos ha afectado a todos, ha marcado un antes y un después. Pues antes lo comentaba con otros invitados, lo que no se nota es en la calidad del cine que se está haciendo en este momento en nuestro país. No sé si coincidirás en esto. Sí, claro que coincido. Y hay como una energía imparable creo en nuestro cine para salir adelante y tirar fuerte hacia arriba. Incluso en la pandemia, en la pandemia también se hicieron cosas interesantes, aunque eran desde casa. Y ahora ha sido curioso como ver cómo se ha retomado todo con más fuerza. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Estoy aquí hablando de la enrueda, de nuestras cosas, pero vamos a hablar de lo que importa. El traje que llevas hoy, espectacular, con pantalón. ¿Te sales un poco de la norma? Me salgo un poco de la norma, pero es que Cristina Valenzuela, de Atelier, me ha hecho un traje precioso. Yo le he dicho, hazme lo que tú quieras porque confío en ti totalmente. Estábamos hablando antes de lo bien hecho que estaba y qué bien sienta algo que está bien hecho. Hombre, claro. Sienta bien lo que está bien hecho y lo que no, pues ya depende un poquito de cómo lo lleves. Pero bueno, aquí se juntan las dos cosas. A mí me hace mucha ilusión, además. Siempre arrepentir con alguien con quien sé que lo va a hacer bien. Estás radiante. Gracias. La calidad y la percha son importantes, pero lo fundamental en estos tiempos que corren es la salud. Y como sabemos que tienes una relación estrecha, has trabajado mucho tiempo con Antonio Resines, acaba de salir del hospital, lo ha pasado muy mal. ¿Sabemos cómo está? Bueno, está mejor. Ya ha salido del hospital y eso es una buena señal. Y luego Resines tiene muchísima energía, o sea que lo vamos a tener entre nosotros dentro de poquito seguro. Vamos a mandarle también un beso desde aquí a Antonio Resines, que te restablezcas del todo lo antes posible. Y hablemos ahora de proyectos. Has estado hasta hace nada, una película tuya en el cine, La Familia Perfecta. Sí. Y sé que tienes una película más y una serie en Colombia. En Colombia estuvimos rodando una serie en Bogotá. y es muy bonita la historia porque el 25 de noviembre es el día de la no violencia hacia las mujeres y explica por qué es justo el 25 de noviembre. Y es que ese día el régimen de Trujillo asesinó a las tres hermanas Mirabal y por eso es el día que es. Pero bueno, la serie es muy bonita y nos traslada un poco a un momento complicado políticamente. Y luego ahora estoy preparando una película. Fenómenas. Tu vida, tu infancia. Se va fenomenal, no es que sea fenomenal. No, eres una fenomena. Claro. Estamos en la terreta y tú has pasado buena parte de tu vida muy cerquita de aquí en Alicante. Esto me imagino que gusta, ¿no? La infancia, la infancia. Muchas veces decimos, si he tenido una infancia feliz, la he tenido feliz y además lo relaciono con Alicante. Sí, y siempre me gusta volver cerquita. Bueno, estamos en Valencia, pero estamos cerquita. Estamos cerquita. Muchísimas gracias Belén Rueda y muchísima suerte con tus próximos proyectos. Gracias. Quédate con nosotros porque está aquí, mira quién está con nosotros. ¿Quién está Carlos del Amor con? Con Eduard Fernández. Eduard Fernández. Estamos hablando de fútbol ahora, haciendo aquí tiempo, hablando un poco de fútbol, escuchándoos a vosotros y hablando de fútbol. Bueno, tú eres del Barça, sí. Y tú del Madrid. Bueno, yo no voy a decir mis colores públicamente. Eduard Fernández, que puede decimo tercera nominación, tres premios Goya, puede caer el cuarto. Yo soy muy intuitivo y creo que esta vez no va a caer, nunca se sabe. Y hay que estar aquí con toda ilusión a ver si cae o no cae. Y si no cae, estar con la ilusión igual y aplaudir al que lo reciba, que igual se llama Barden. Esa apellida Barden. Eduard Fernández, de todas maneras, imagino que muy contento dando vida a ese personaje llamado Oscar Camps, que hace una labor que sí que es importante y que tan lejana está de las alfombras rojas. Sí, muy lejana a las alfombras rojas. Es un personaje... Lo que más me interesaba de la película es que una sola persona puede cambiar muchas cosas en el mundo, ¿no? A menudo decimos, ¿qué puedo hacer yo por mejorar el mundo y demás? Pues mira, si ven ustedes la película, verán como una persona puede hacer mucho, ¿no? Me sabe mal que la película no haya tenido más recorrido. Ahora está en Movistar. La está viendo mucha más gente. Y encantado de estar aquí y de que vean la película. Una película en la que participa esta casa, Radio Televisión Española, una película necesaria y comprometida. Eduard Fernández, muchísimas gracias por estar aquí. Mucha suerte, aunque lo tengas tan claro. Muchas gracias y hasta la 14. Que hay personas que no necesitan presentación. Javier, sin palabras. Enhorabuena, lo primero, por esa cuarta nominación al Oscar. Además, los dos juntitos me decías, qué alegría, Penélope, y tú haciendo historia. Muy contento por eso, por lo especial que es, ¿no? Poder compartirlo con la mujer a la que quieres, que aparte es una grandísima actriz, ¿no? Es muy especial, lo hace mucho más especial. Hace un instante entrevistaba a Javier Gutiérrez y decía, a ver, Elena, esto está dado. Lo que pasa es que van a decir Javier y yo voy a querer salir, pero va a ser para Bardem. Bueno, él es muy generoso. Él es muy generoso y es un tío maravilloso y aparte de un gran actor. ¿Cómo sabe qué pasa? Esas cosas no serían ni la primera ni la última vez que un favorito no se lleva un reconocimiento, el que sea. O sea que, vamos a ver. Te oigo decir, esto es una lotería, mira, esto no es una lotería. Aquí los académicos ganan y es verdad que hay años que todo el run run es y este año te ha tocado a ti. Sí, lo que pasa es que podría nombrar algunas otras galas de Goya o de Oscar o tal, donde el favorito, la película favorita, el actor tal, después no se quedó así con los ojos como platos. O sea que puede pasar. Cuando le toca, pues sí, tienes que tener más o menos un discurso armado por si pasa. Lo tienes, ¿no? Lo tengo, lo tengo, porque tengo muy mala memoria, así que más o menos lo tengo escrito, sí. Habéis hecho historia en los Goya, 20 nominaciones, pero es que la película más nominada después de esta era Días Contados, donde también estabas, ¿no? Bueno, qué subidón. Sí, es verdad que es una coincidencia maravillosa y aparte luego Man Adentro también ganó muchísimos Goya, ¿no? De las muchas nominaciones que tenía. Bueno, es que llevo trabajando ya muchos años, he tenido la suerte de estar en buenos proyectos y, bueno, la verdad es que son películas que generaron, crearon historia, ¿no? Crearon historia del cine español, ¿no? Días Contados, Man Adentro, ahora el buen patrón. Volviendo a los Oscar, me decías la ilusión que te hace estar nominado junto con Penélope. Además, os llegaron los guiones prácticamente a la vez y creo que uno le mostraba el guión al otro, ¿no? Para ver lo que opinaba. Sí, lo que pasa es que ese era el guión del buen patrón y ella el de Madres Paraleras, pero porque el otro, el de los Ricardos, llegó muy rápido y había que decidir muy rápido y había que rodar muy rápido. Que ese fue el gran reto, ¿no? Ponerse en ese papel sabiendo que tenías muy poco tiempo, ¿no? Pero, bueno, era un reto maravilloso y ahí lo tomé. ¿Cómo te sientes cada vez que, bueno, pues pisas una alfombra roja aquí en Valencia? Según habéis llegado, ¿no? El cariño de la gente, el cariño de los compañeros también. Me ha gustado mucho ver a la gente que está ahí fuera, tanto tiempo esperando, he estado con ellos todo el ratito que he podido. Gente muy joven y con muchas ganas de compartir las ganas y el agradecimiento por estar aquí y por ver cine y por, no sé, me ha gustado mucho ver esa gente, ¿no? Esa juventud. No hemos dicho nada de Fernando León de Aranoa, que es importante en tu vida y en tu carrera. Hombre, tres películas ya, sí, por supuesto. Es importante en mi vida, en mi carrera y sobre todo en lo personal, ¿no? Porque es un amigo del alma, que le quiero muchísimo. Muchas gracias. Es un gusto siempre entrevistarte. Muchísima suerte, Javier. Y que lo petéis, que lo petéis en los Oscars también. Gracias. Hasta luego. Una de las actrices con más arte y talento de este país, lo corroboro, Rafa, sí, con Carmen Machi. Estábamos haciendo recuento, digo, es que vas a estrenar seis películas en 2022, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Esperemos que los cines sigan abiertos, que yo creo que sí, y que se puedan estrenar las cosas, que creo que sí. Y sí, la verdad es que he trabajado mucho el año pasado. ¿Cuándo lo trabajas tú? No, pero por fortuna hubo mucha plancha, ¿eh? Y sí, estoy muy contenta. Y a la espera de que se estrenen en breve, la primera que se estrenará será Amor de Madre, que la dirige Paco Caballero. Y nada, en breve, en muy breve se estrenará la primera. Como no podemos hablar de todas, dime algo de la de Paco León, que tenemos muchas ganas de verla. Yo creo que no sé si se puede decir mucho. Ella me ha pillado aquí a traición, ¿no?, para que te cuente. Ahí le tienes, no sé. Pues mira, la película de Paco León va a ser un hito, va a marcar, va a hacer historia, va a marcar un antes y un después. Yo he disfrutado como una perra, con perdón, porque ha sido maravilloso. Admiro profundamente a Paco, y ya no solamente todo lo que comparto con él en la vida y como actor, sino dirigiéndome, ha sido una gofada. Tengo la suerte de además compartir continuamente con Carmen Maura, que es la primera vez en mi vida que trabajamos juntas, y ha sido maravilloso. Lo único que os puedo decir es que no os va a dejar indiferentes, y que esperéis con ansiedad el estreno de esta película, porque vais a aplaudir a rabiar. Están llegando a la alfombra roja exterior Penélope y Almodóvar. Esto es uno de los momentos más esperados de la noche. Más esperados, y cuando se escucha que viene, que viene, es que viene Penélope, que viene Pedro Almodóvar, que vienen radiantes. Entonces, vamos a ir a por ellos, porque esto se lo merece. Que puede caer un Goya, que puede caer un Oscar. ¿Penélope hay nervios? Sí, mucha alegría también de estar aquí. Estás guapísima. Muchas gracias, igualmente. Enhorabuena por toda la nominación y por la nominación a los, muchas gracias, de verdad. A disfrutar de la noche. Radiante que está Penélope, guapísima que viene. Se puede llevar ese cuarto Goya esta noche, también nominada a los Oscars ese 27 de marzo. Su segundo Oscar se puede llevar por Madres Paralelas. Y tenemos a Pedro que se entretiene. Pedro se está entreteniendo con la gente, no es para menos, llevan esperándolo desde por la mañana. Así que vamos a intentar acercarnos. Fotos de rigor. Ya os digo que la alfombra roja casi nos está pisando. Y vamos. Pedro, nervios. ¿Qué tal? No, nervios no. Sordo estoy. Ocho nominaciones Madres Paralelas. Vienes con ganas. Sí, no, no, con ganas de estar aquí, de disfrutar de la gente y de disfrutar de la gala. Y después ya Dios dirá. Felicidades. Pasa muy buena noche y mucha suerte, Pedro. Qué cara de felicidad. Yo me quedo con esa cara de felicidad de los dos, que están muy guapos, felices y que lo disfruten. Veinte nominaciones, efectivamente, tiene la película de Fernando León de Aranova. Yo no sé si eso pone todavía más nervioso, cada vez que te lo están recordando de manera machacona ya, ¿no? Exactamente. Lo has dicho bien. Impone un poco, sí. Bueno, lo celebramos mucho en su momento, cuando pasó. Pero es verdad que tiene esa contrapartida, ¿no? Que esto de ir de favorito todos sabemos que es fatal. De hecho, no creo que sea así, realmente. Son 17 categorías, en realidad, las que aspira la película, ¿no? Pero bueno, soy realista. Creo que hay películas muy buenas, juntas las nuestras y que cualquier cosa puede pasar. Sí, decía Javier Bardem, ¿no? En este mismo programa hay que estar preparado para todo, porque ha habido películas muy favoritas y que luego se han desinflado los premios. No pasa nada, hay que venir. Tú vienes con la cara para todo, ¿no? La cara alegre, la cara tal. Bueno, a mí me dicen que soy bastante impávido, en general. Pero no, yo vengo a disfrutar igual, a reencontrarme con el equipo, con los que hemos hecho la película. Además, venimos unos cuantos, venimos 20 compañeros, y también con compañeros de otras películas a los que es un placer ver. No nos vemos, gente muy querida, no sé, Luis Tosar, mucha gente de la profesión que está en otras películas y es una maravilla venir aquí y encontrarse con ellos. En cualquier caso, qué grato el viaje de este buen patrón. Pues sí, tú lo has vivido casi desde el principio, ¿no? Desde que lo presentamos en San Sebastián hasta ahora. La verdad es que ha sido, hemos recibido mucho calor, mucho cariño de la academia, de los compañeros, del público también, ¿no? El hecho de que siga en salas, creo que cuatro meses después del estreno, más de cuatro meses, es maravilloso, ¿no? En estos tiempos, en cualquier momento lo sería, ahora más, ¿no? Muchas gracias, Fernando López de Aranoa, y como le decimos a todos los invitados, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Rafa Muñoz y Ana Ibáñez. Buenas noches, Paco León. Qué gusto tenerte, porque eres uno de los tíos más elegantes, de los hombres que más arriesga vistiendo, y como me decías antes, porque te divierte, ¿no? Ya que vienes aquí, quieres dar loco. Hombre, sí, yo creo que esto hay un componente de espectáculo que no podemos olvidar, y un alfombra es eso. Más va, Eleni te ha confiado un poco, que lo sepas. No, hemos venido conjuntados los dos. Tenéis que hacer una actuación los dos. De buchi, cartier... De plumerío. Sí, sí, sí. Un smoking clásico, pero con un toque sofisticado y atrevido. Muy bien, un 10. Bueno. Paco, ¿qué vas a tomar de vitaminas, digo, en este 2022? Porque tienes un añito, acabas de estar rodando con Nicolas Cage. Bueno, ya hace... Eso hace un año, ahora se estrenará. ¿Tú? Sí, hace un año, creo. Oye, ¿qué tal? ¿Majete? Pues muy majete, sí. Muy profesional, un volao importante, imagínate. Una leyenda, leyenda. Y más recientemente, ¿qué tienes por ahí? Y hemos rodado Rainbow, mi cuarta película, que a final de año, o sea, en septiembre, octubre, por ahí, estrenaremos. Y estoy muy contento. Cate Blanchett llega a la alfombra roja, llega guapísima, espectacular, con sonrisa grande. Y lo primero que ha hecho es pararse, pararse con el público, con la gente que está esperando, regalando sonrisas, autógrafos. Y no sé si escucháis los gritos de todos, porque Cate Blanchett brilla con mi propia ese primer Goya internacional, que está haciendo historia aquí en la alfombra roja y aquí en Valencia. Viene maravillosa, yo no puedo dejar de mirar, porque no quiero perder de vista nada, pero un traje maravilloso, elegantísima. Está posando ante la prensa y vamos a disfrutar de ese primer Goya, que estamos haciendo historia. No me encontraba con Pepe Sacristán desde la Matemática del Espejo, en el que grabamos el programa. Y siempre es un placer ver al Goya de honor de este año, al Hijo del Venancio, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Bien, contento, muy contento, agradecido. Y por otro lado, un poco confundido, porque todo este mogollón de cosas desborda un poco. La esencia de mi trabajo es lo que es. Esto se da por añadidura y no voy a ser tan estúpido que decir, ¡ay, qué horror! No, no, pero un poco aturdido, ¿no? Pero bien, feliz, muy feliz y muy agradecido y muy contento. ¿Tienes más o menos claro, cuando subas al escenario, de quién te vas a acordar? Sí, lo tengo perfectamente claro, de quién tengo que acordarme, de quién no me olvido, en definitiva. Sí, lo tengo claro. Yo me acuerdo, después de aquella charla del Venancio, que diría, vaya cosecha, vaya cosecha de ajos que estamos teniendo. Sí, vamos teniendo. Sí, le voy a dedicar al Venancio una tranquilidad, por si acaso anda por ahí intranquilo, pensando qué está pasando por aquí. Sí, no, tengo muy claro a quién, tengo muy claro, y tú lo hemos hablado muchas veces, y me viene muy bien, y me ayuda, y me sostiene el saber de dónde y de quién vengo. Pepe Sacristán, muchas gracias. Yo siempre digo, tú decías que hay que estar en primero, en segundo de Fernán Gómez, yo quiero estar en primero de Pepe Sacristán. Y yo digo lo de siempre, Carlitos, que todo lo que haces lo haces también porque lo haces en función de tu apellido, que es formidable lo que haces, Carlos. Pepe, muchas gracias y que disfruten mucho de tu noche. Gracias a ti.